Bueno, vamos a hacerlo Hablar con la verdad Hoy somos lo que no seremos más Ahora estamos tan distantes Y la costumbre se quedó en la piel Estamos rotos sin saber por qué Y cuando nadie ve Se para el tiempo Cuando nadie ve Se para el tiempo Se acaba el aire Oh, oh, oh Sweet lover Sweet lover Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sweet lover Días y noches repetidas Todas tus ausencias de vida Hoy somos lo que no seremos más No seremos más Y cuando nadie ve Se para el tiempo Cuando nadie ve Se para el tiempo Hoy se acaba el aire Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sweet lover Sweet lover Sweet lover Sweet lover Oh, oh, oh Sweet lover Sweet lover Sweet lover Oh, oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!